Soy Pilar Escobar, directora financiera de Investigación y Consulto. Conozco a la Confederación Vallisoletana de Empresarios desde hace más de 10 años. En todo este tiempo han sido muchos los beneficios profesionales obtenidos. A través de las jornadas de información nos han dado alertas de cambios normativos y nos han facilitado con sus cursos la formación necesaria para estar al día. ¡Gracias!